Iniciamos con las informaciones de las últimas horas, tras la decisión del presidente de la república Nayib Bukele de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro y además ordenó la expulsión de diplomáticos venezolanos, esto está generando una serie de reacciones, algunos a favor y otros en contra. Tenemos detalles con el periodista Luis Alberto López hasta la Asamblea Legislativa. Adelante Luis. Efectivamente informarles que aquí en la Asamblea Legislativa continuaron las reacciones sobre la ruptura diplomática entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Venezuela. Vamos a escuchar algunas reacciones de los diputados, por supuesto, unos a favor y otros en contra de esta decisión del presidente. La decisión del presidente es una señal que está enviando en el sentido de que el pueblo venezolano regrese a un ambiente de paz, de armonía y en democracia como siempre lo tuvo Venezuela. La hemos rechazado de manera categórica, no solo por la forma sino también por el contenido. Esa no es la manera de hacer política internacional. Hemos venido construyendo una política internacional, un sistema de relaciones internacionales cada vez más abierto, más dinámico. El Salvador en una carretera de doble vía, sobre la base del respeto, sobre la base de la buena comunicación, de la buena relación, de la buena cooperación. Acompañamos esa decisión que ha tomado el señor presidente y creemos que es importante y por supuesto, qué bueno que realmente se tomen este tipo de decisiones y estamos plenamente de acuerdo. Yo he particularmente desconocido al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, pero de eso a romper relaciones diplomáticas con un pueblo, con el pueblo venezolano, pues yo tengo mi reserva. Respeto la decisión del presidente, espero que al corto plazo puedan restablecerse las relaciones en el carácter diplomático. Los diputados reiteran que esta es una decisión y una atribución del órgano ejecutivo y el órgano legislativo únicamente puede expresar individualmente los diputados su opinión. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Gracias.